Mabel, bueno ya estamos, un mes de marzo, inscripciones de idioma alemán, idioma francés. Sí, empezamos ya los martes y jueves acá en la biblioteca de las 19 a las 20 horas. En ese horario están tomando las inscripciones. Exactamente. Bien, en lo que se refiere a aquellos que van a estudiar alemán, que es el caso tuyo Mabel, como el de Cornelia. O sea, los que ya estudiaron el año próximo, pasados los años anteriores, ¿también deben volver a inscribirse? No, no es necesario. Ellos se comunican directamente con nosotras y nos confirman que vienen de nuevo. O sea que los que se tienen que venir a inscribir martes y jueves de 19 a 20 horas son los que van a venir a primer año. Los que van a comenzar en el idioma. Bien, y si hablamos de aquellos que se van a inscribir, ¿cómo van a armar este año en lo que se refiere a clases, chicos de qué edades, grupos de qué edades van a formar, Cornelia? Y bueno, como todos los años, los grupos, las edades no tienen límites. Nosotros, como Abel, tenemos una gran amplitud de horarios este año también. O sea, mañana, siesta, tarde, tardecita, noche, hasta cuando quieran. Pero bueno, nos acomodamos también e intentamos poder respetar los horarios posibles de los alumnos. En lo que se refiere a los más chiquititos también, ¿van a trabajar a partir de qué edad? Y eso depende de las inscripciones. Nosotros tomamos todos los chicos, todas las edades, los que quieren estudiar, está abierto para todo el instituto. ¿4 años? Sí, se puede ver. Si alguien realmente tiene ganas a los 3, 4 años hacer algo, vamos a ver que podemos armar también. O sea, no hay trama, que se acerquen y lo vemos. Todas las personas que, bueno, que vengan a aprender idioma, como todas otras que también estén participando en las distintas actividades de la sociedad suiza, tendrán que ser socio. Es un poco lo que ha decidido esta nueva comisión. Y también, bueno, ha decidido apoyar, apoyar bastante a todas las actividades. En particular, nos interesa mucho el tema de idioma, tanto el idioma alemán como francés, son los idiomas oficiales de Suiza. Y es muy importante que los socios aprendan estos idiomas, porque también esto va a ayudar a mantener esta comunicación tan importante, tan fluida en estos últimos años que tenemos con Suiza, sobre todo los jóvenes. Francés, también las inscripciones se hacen aquí en la biblioteca. Bueno, las inscripciones de momento son telefónicamente, como para poder acordar bien horarios. ¿Y a qué número telefónico? Al número fijo 460763 y al celular 15631746. Y tenemos todo el mes de marzo para las inscripciones, porque con francés comenzamos a trabajar en el mes de abril.